Para esta meditación, para fortalecer el sistema inmune, te voy a pedir que te sientes, que te pongas cómodo, con la espalda lo más recta posible. Puedes acomodar unos almohadones detrás de la espalda, la cabeza tiene que estar bien recta, bien alineada. Puedes sentarte cruzando las piernas o con las piernas estiradas. Los hombros relajados, las manos sobre las rodillas y vamos a inhalar y exhalar tres veces, en forma profunda, inhalamos, inhalamos paz, exhalamos preocupación. Inhalamos calma, exhalamos intranquilidad, inhalamos salud, exhalamos enfermedad. Inhalamos luz, exhalamos oscuridad. Inhalamos y exhalamos, concentrándonos en nuestra respiración. Visualizamos que nuestro corazón bombea sangre en forma regular a todos nuestros órganos, a todas nuestras células, a todas nuestras partes del cuerpo. Nos concentramos en nuestro corazón, en el sonido de nuestro corazón, bombeando sangre a todo nuestro cuerpo, a todas nuestras células, a todos nuestros órganos, en forma regular. Llevamos nuestra atención al corazón, llevamos nuestra atención al torso, donde está nuestro corazón. Y nos imaginamos, visualizamos cómo bombea sangre a todo nuestro organismo. Y principalmente, bombea sangre a la zona de nuestro torso, a la zona del pecho, garganta, donde está nuestro sistema inmune, donde están localizados los principales componentes de nuestro sistema inmune. Vamos a imaginarnos también, mientras inhalamos y exhalamos, sin modificar nuestra respiración, la dejamos fluir. Al ritmo que tiene, nos vamos a imaginar también envueltos en una cápsula verde. Nuestro cuerpo, dentro de esa cápsula verde, se encuentra protegido de cualquier invasor externo. Estamos protegidos por esa cápsula verde, estamos envueltos en esa luz verde, todo nuestro cuerpo envuelto, sano, protegido. Y nuestro corazón, y nuestro corazón, bombeando sangre en forma regular a todas nuestras partes del cuerpo, y principalmente al torso, donde se encuentra nuestro sistema inmune. Inspiramos y exhalamos, normalmente sin tratar de modificar la respiración. Cada uno a su ritmo, encontramos la calma, encontramos la tranquilidad, la paz, concentrándonos en nuestra respiración. En nuestro corazón, en nuestro corazón, y visualizándonos dentro de esa cápsula verde. Interiormente, quisiera que me acompañes con estas afirmaciones, diciéndolas interiormente. Yo soy saludable, yo tengo un sistema inmune que trabaja perfectamente. Yo soy luz, yo soy saludable. Yo tengo un sistema inmune que trabaja perfectamente. Yo soy saludable. Yo soy luz. Yo tengo un sistema inmune que trabaja perfectamente. Siente en tu corazón que tu cuerpo está saludable, fuerte, completo. Siente la gratitud de saber que tu cuerpo está sano. Siente en tu corazón, seguimos respirando, sintiendo en nuestro pecho, esa amplitud, esa gratitud, ese sentimiento de expansión, de amor. De saber que todo nuestro cuerpo está sano, fuerte, y que nuestro sistema inmune trabaja para protegernos. Para protegernos de cualquier enfermedad, de cualquier elemento externo. Vamos poco a poco visualizando cómo esa cápsula verde se va volviendo transparente. Pero queda allí, queda su energía alrededor de nosotros para protegernos, para cuidarnos, para envolvernos, para protegernos ante cualquier elemento externo. Y nos quedamos con ese sentimiento de amor, de expansión, de gratitud, que lo sentimos en el pecho y en todo nuestro cuerpo. Y nos vamos preparando para salir de la meditación. Cuando estemos listos, tomamos dos respiraciones profundas. Inspirando y exhalando siempre por la nariz. Sabiendo que estamos sanos y protegidos. Y que nuestro sistema inmune está trabajando perfectamente. Que estamos en calma, tranquilos, sanos y protegidos. Y podemos ir abriendo los ojos. Gracias. Gracias. Gracias.